Los ejes de seguridad y defensa son el centro del acuerdo de cooperación que se firmó entre Israel y Honduras a través de sus mandatarios Benjamín Netanyahu y Juan Orlando Hernández, quienes reafirmaron con esta firma la colaboración bilateral en equipos de seguridad, entrenamiento, visitas oficiales de los dos ministerios de defensa, transmisión de conocimientos tecnológicos, materia hidrológica, tecnología agrícola y otros campos, todo en línea con los acuerdos existentes. Entre lo que son las universidades y centros de estudios israelíes con los hondureños para transmisión de conocimiento que tiene que ver con las necesidades de Honduras en el Honduras 2020, como el programa de desarrollo económico que tenemos, tenemos agricultura y de igual manera temas importantes como tienen que ver con la innovación. Israel hoy por hoy es uno de los países calificados como de los más innovadores del mundo, por eso nos interesa esa alianza entre las universidades y centros de estudios israelíes con los hondureños, particularmente también que ellos conozcan el plan de la Alianza para la Prosperidad, el plan Honduras 2020 que serían los ejes de trabajo. La compra de material logístico y equipamiento para las Fuerzas Armadas, incluido la reparación de equipos aéreos, es parte de la Iniciativa Estatal de Defensa del Territorio, así como del combate del crimen organizado internacional. Lo que hoy hemos firmado va a repotenciar probablemente como nunca antes las capacidades de defensa y de seguridad del Estado hondureño, eso tiene una serie de componentes desde la ciberseguridad hasta los temas de apoyar las capacidades de la Fuerza Naval, de nuestra Fuerza Aérea, las comunicaciones de nuestro ejército, porque al final, como conversábamos con ellos aquí, Honduras está en un sitio de mucho tránsito, no solamente de migrantes, sino de mucha mercadería, de mucho movimiento de personas, que puede ser peligroso para la humanidad, para la región, para los vecinos de la región, pero obviamente está en nuestro mejor interés como hondureños que nuestro país sea un remanso de paz, de tranquilidad, para llevar inversión, para generar más empleo. El reforzamiento de los escudos aéreo, marítimo y terrestre hondureños, más el fortalecimiento a las instituciones carcelarias de justicia e inteligencia, son parte de la iniciativa de ambas naciones en el combate al crimen y la inseguridad, y en busca de la paz social. Celeste Andino, Honduras, Nación y Mundo.